aquí ya estaba por culo me encanta la foto la foto que ha puesto la la kumi en fotos hice todo el mundo leyendo el periódico ¿ya ves? todo el mundo leyendo pero es que justo después de eso fui yo y también me lo puse a leer que por fin he podido leer el periódico yo es que no podía, no me dejaba hoy me ha salido si a mi también pero hoy me ha dejado creo que con el nuevo tal funciona mejor el celular ¿se puede entrar ya? mis ganas de aprender una canción para poder cantarte y es que este paso cojo cualquier melodía y le pongo una letra encima y ya está a ver, yo a muy malas te puedo pasar alguna canción que te guste a la época a ver mira, la que más me gusta cantar la de sinsajo la de la rote de horcados es que esa es foto ¿esa no quedaría con la época? si si totalmente he tenido que meterme yo por medio para solucionar el problema septibel si estás en el chat cabrón explícate bien me he metido me he metido al final yo en el rol porque claro, para la Marshall toda la culpa es de Finn pero yo cuando fui allí fue como Finn, déjame hablar a mi que a mi ya me conocen si, yo entendí perfectamente la posición de la Marshall y entendí todo entendí todo a ver, obviamente no tiene sentido sabes me quieres matar perdóname un poco que ando fatigado con el calor que me mata total, escúchame yo enciendo todas las noches al aire porque si no va a rolear y va a hacer directo su puta madre porque yo no, eh ah, haber estudiado haber estudiado escúchame es que duerme toda mi familia abajo en el salón que no es un salón grande se bajan los colchones de las camas de mis hermanos se tumban ahí como así con una madera y me la pela y me la pela y yo aquí arriba moriendo a ver yo es lo que tiene es lo único que pago y es lo mejor que he podido pagar de aquí de hecho porque yo lo que hizo yo me gomo enciendo el aire todas las noches es que si no mi cuarto escúchame mi cuarto como como apague el aire y me quedé en directo eh... hice el cálculo está cerca de los 40 grados por la noche si pues soy aquí en donde vivo yo eh... 42 grados que guachi si recuérdame no visitarte nunca vale si acaso quedamos en un punto intermedio un poco más fresquito vale si escúchame yo digo de irnos a chico eslovaquia todo hecho ole que madre mía yo me voy a comprar el... la pistola que tenía el pavo este tío que se conocen que... que está la... la 1890 y algo que es la... que es la... antecesora de la 1911 es una pistola que está chida entonces sí que tú queme y me la pela jajaja se puede entrar ya o no? eh... a mi no me ha dejado reinicia el redem que luego no te... si no, si, si, ya lo reinicia ya lo reinicia es que yo también reinicié y me salían 12 todavía y luego... no, si estoy en directo estoy aquí y me la pela y pues eso a ver, yo creo que la canción de Sinsajo queda bien pero claro como la época, bueno... ¿de dónde sacó esa canción? ¿de dónde sacó esa canción? pues mi tribu, chaval literal, la verdad es que en ese aspecto cuadraria pero... pero... pero sí que es cierto que... que tuve que meterme yo por medio cuando Finn estaba explicando porque dije... porque dije... aquí terminamos todo el mundo con... con un tirón entre ceja y ceja Finn, que esta gente no quiere dialogar que esta gente quiere su alcohol sí... y yo me metí por medio en plan a ver... el trato es el siguiente esta mujer viene para acá os trae el cargamento venimos nosotros cuáles... qué... qué... qué es lo que queréis vosotros que hagamos ya está y yo literalmente piesa en el sitio viendo como el carnero a veces se voy atrás mía dando vueltas claro... es que... es que... lo... lo... lo malo es que... lo malo de que públicamente se sepa que nuestros personajes están juntos es que saben que me tienen cogidos por los huevos lo mejor de todo no es oficial hijo de puta ¿ha rebajado usted? no... no... lo peor es que técnicamente no estamos juntos nadie ha pedido a nadie no ha habido ni un besito grit como mucho... como mucho mi personaje pone nervios a la tuya y la tuya el mío el... ya está ya está es que... déjame no, no... confirmado pero... pero... a ver... que lo tienen cogido por los huevos es verdad... las cosas como son ya si a ti te hacen algo había igual la tienen por los putos huevos o sea... bueno... o varias no sé que duele más eh ¿tú piensas que un parto es como 8 patadas en los huevos? lo sé, lo sé, lo sé, por eso digo en plan... sí que está igual, la vamos a dejar aquí pero... no sé... no sé... sabes que es en plan... que lo tenían agarró por los huevos lo tenían agarró por los huevos no no eh... ¿han abierto ya? dice que sí pero no me salió a Finlay sí... reinicia... reinicia otra vez esto sí... lo que reinicia es que... Rodrigo también ha escrito sí gilipo y estoy escribiendo aquí en opción ay... pero... pero me ha gustado cómo se ha gestionado el rol me ha gustado me ha gustado sí... a mí es que... a mí es que me gusta mucho cómo rolean a esta gente tío me gusta mucho cómo lo rolean porque... o sea... son como muy malos pero al mismo tiempo... no te amenazan te dicen todo lo que... te tienen que decir pero a la hora de la verdad si cumples ya está ¿sabes? sí el malo aunque cumplas te la lía es que es lo que han dicho ellos solo... no son mala gente tienen amor solo que están en contra de las reglas o las leyes que hay ahora claro indulto al varón indulto al varón indulto al varón la música que tenían del varón que sonaba yo desde fuera con el perrito yo tararara ¿tú no la has escuchado nunca la canción? ahora sí ahora sí ahora... luego te la paso si quieres tengo todas sus canciones tengo todas y cada una de las canciones de... de su banda hay, hay, hay... hay una canción hasta para el rascabuche no pues... que sí, que sí, que sí que sí, que sí los hijos de puta se le ocurren que fliparas tío y están muy pensado para los streamers les tengo un cariño por eso... ¿tú sabes lo que es? estar roleando con ellos y no tener miedo de que me van a tumbar el vídeo ajá yo hay veces que me he dado cuenta de que he dicho cierta palabra que no se puede decir es como... me cago en la puta, hermano, cálculo ah, sí sí, la palabra oscuro ah, no, no, esa se puede decir lo que no se puede decir es la manera de migrante en inglés ni en español ah, es que a veces digo por ejemplo caballo ni... sí, o sea... lo que no se puede decir lo que no se puede decir es la... sí, sí la... 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 la N palabra NI sí, sí pero no se puede decir ni la... ni la NI que por lo que sea es Gai jaj ni la... ni la... como se decía ni... Persona non grata Si, entiendo, entiendo, creo que te he entendido Exacto, pero si, los pasos no te lo he dicho así porque no sé, sabía que lo iban a entender Oye, es que yo sin querer he tirado a algún que atrope a nada de poder decirlo así como Pues ya te digo, yo es que me leí las normativas y... Y eso no es problema. Buenas Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hace despierta a las 2 de la mañana, ¿yo por qué estoy chambeando? ¿Usted que hace despierta? Justifica su respuesta ¿Qué pasó? No, Bea, que está... despierta Que hace despierta esta noche Que hace despierta Me comí una tarta de Oreo que tú hiciste, o sea, que es tu culpa Es tu culpa, eh, porque tú te la comiste No te juzgo, yo hubiese hecho lo mismo Bueno, ya estás por aquí Entonces me hice el encho Si, si, es que estás bien en escribir la acción No te juzgo No te juzgo No te juzgo No te juzgo Ok No te juzgo Ok Ok Oh, bueno Ahora falta saber que... mañana y... y lo más importante que me enseñes a ver cualquier gilipolloz con caballos porque yo sé montarlos y salvarme el culo con ellos, ya está bien oh no No, 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 no. No, estás teniendo una conversación con mi bote. ¿Qué dolor de garganta? No, mira ese teso lo que no. No, es que... Pues lo que te estaba diciendo. Que habrá que gestionar tu nuevo rancho. Enseñarme a hacer cualquier cosa con caballos. Y quién sabe, a lo mejor te echo un cable con todo eso. Además, no te iba a dejar sola teniendo las gominolas esas por ahí sueltas. No, se me preocupa de que me vengan las gominolas si me ven ataque de azúcar. Hombre, hay que cuidarse, ¿no? Vamos, si no quieres que lo hagan, yo me quedo por Blackwater. Antes que lo digas. No, no voy a hacerlo. No te preocupes. No te preocupes. Yo soy una forma. Mira, levántate. Ven. Epa. Miedo me das. Hombre, no. Sí, hombre, sí. Ah, ya no, bien. Que sí, que yo voy contigo donde quieras, no te preocupes. ¿Y el lazo, pues? Pues te atreves. Pues nada. Pues bueno. Me echaron el lazo. No como me esperaba, pero... Ah, vale. ¿Quieres que te eche el lazo? Que no, 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 no. O sea... El tío... Que... No, 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 no. ¡Au! Bueno. Ahí. Hola, lazo chavo. Y suelo también. Pero... No, no, no es un día normal si no me tiras al agua, porque... Ya es tradición. Ya se acaba de empezar. Solo que te estoy dando... A pensar. A ver qué hacer. ¿Eh? No, 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 no. ¿Por qué? Eh, creo que tienes una mancha ahí. Ahí. Oye. Empujo no es vale, pero el puñetazo sobraba. El puñetazo sobraba. Vaya, hostia, me has dado. Ojo que ya. Perdón, es que... No, ya, ya, ya. Sí, sí, se nota, se nota. ¿Qué te voy a decir? Eh... ¿Quieres buscar...? Puto Finn, mira cómo se está yendo. A ver, salúdalo. Zácate ahí, salúdalo. Voy, voy para allá, ahora voy. Ya que lo sabía. Pero... Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. No. 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 Fue bueno, técnicamente te salió bien, he venido. ¡Qué progenia! No, no, en serio... No... Pero... Pero que... No, pero, pero, por favor... Pia, escúchame. Creo que estás un poco agresiva después de la situación de antes. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si nos vamos a trabajar con caballos? Tranquilitos Uy, ha seguido una cosa que nos dijo Eeeeh ¿Qué ibas a decir? Todo el mundo sabemos lo que iba a decir Es que no sé cómo se Que te creías Hostia A ver, una vale, pero No sé cómo Bueno, pues ahora te vas a esperar a que me eche un agüita o menos ¿Qué pasa? ¿Quieres intentar subir? Sí, sí Venga, la tercera va a la venta ¿Qué? Sí 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 Sí